Soy la doctora Diana Romero de acá de la Urgencia del Hospital de Ancud. Queremos dar ciertas recomendaciones en estos casos de coronavirus. Primero que nada, uso de mascarilla solo si tienes síntomas respiratorios, higiene respiratoria, si toses o estornudas, el uso de tapabocas, el uso de pañuelos o el uso del codo para evitar el contacto. Guarda distancia social un metro entre cada persona. Evita saludar de manos, de besos y abrazos, sumamente importante. Cuídate para que puedas así cuidar y ayudarnos y cuida a tu familia. El lavado de manos frecuentemente, evita tocar el rostro, evita tocar los ojos y evita tocar la nariz. Estamos trabajando aquí en el área de urgencias arduamente para poderlos ayudar. Detrás de nosotros hay mucho personal también ayudándolos a ustedes, pero lo principal que necesitamos es que ustedes nos ayuden a ayudarnos atendiendo estrictamente urgencias, sobre todo urgencias respiratorias. En caso de que ustedes presenten 37.8 o algún síntoma respiratorio, llamar al 131 que es el SAMU, que son los encargados de trasladarlos hasta acá al hospital. Muchas gracias, ayúdanos a ayudarte. ¡Gracias en casa! ¡Ayúdanos a ayudarte! Música 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 Gracias.